¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Reserva para dos. Hoy creo que es casi un homenaje este programa, más allá de esta charla que vamos a mantener con una personalidad destacada, que por suerte está en la ciudad de Mar del Plata, es marplatense. Una gran trayectoria en el fútbol. Juan Eduardo Snyder, gracias por estar aquí esta noche. No, al contrario, gracias por invitarme. Sos grosso, Juan, te lo digo así. Qué recorrido que hiciste. A ver, el cumplido te lo agradezco, pero no me lo creo. Sí es cierto que muchas veces en mi vida he pensado, cuando era chico, qué quería hacer. Y creo que logré hacer casi todo lo que me propuse. O sea, era un chico que quería jugar a la pelota, quería jugar primero en Mar del Plata, después tratar de llegar al fútbol de Buenos Aires. Nunca me imaginé que iba a llegar a jugar en el Real Madrid, eso es cierto, no me lo imaginé. Sí que quería ser jugador de fútbol profesional, pero no al nivel que después llegué. O sea, que se me fueron cumpliendo todas las expectativas y los sueños que tuve. Así que sí, está muy bueno lo que dices. Pero de verdad, es muy sincero, aparte de uno que le gusta el fútbol, tengo la misma edad que vos. Hay que llegar al Real Madrid, jugaste en Río, jugaste en... Nada, hay que llegar a Ferro, no es Menorio. Mirá... Y te fuiste muy chiquito. Sí, yo creo que sabrás también que he hecho una carrera como formador de chicos jóvenes a Cámara de Plata y ahora he vuelto a hacerlo, o estoy volviendo a hacerlo. Entonces, el haberme ido joven también me sirve para lo que estoy haciendo ahora, pero sí es cierto que no fue todo tan fácil ni tan lindo como todos se lo pueden llegar a imaginar. La etapa, cuando me fui de acá, de Mar del Plata, yo me fui muy jovencito a Buenos Aires. Es cierto que yo era bastante rebelde y de andar en la calle, entonces no sufrí tanto el desarraigo, eso es una realidad, pero tu mamá es tu mamá y la extrañas. Y la familia es la familia y se extraña. Entonces, después, yo estuve cuatro años en Buenos Aires, divino, porque Ferro para mí en aquel momento fue extraordinario. Era un club que en aquel momento venía a ser campeón en primera división, entonces con gribola a la cabeza y mucha gente preocupada por el fútbol infantil. Entonces, había un club muy serio, ¿no? Yo caí justo en un lugar donde era espectacular. Entonces, disfruté muchísimo los cuatro años que yo estuve ahí. Después tuve la posibilidad de jugar en la selección argentina, eso me dio la posibilidad de que me vieran desde fuera y me fui al Real Madrid. Y ahí parece como que todo, el que no me conoce, dirá, bueno, ya se fue al Real Madrid y fue todo espectacular. Uno de los momentos más duros de mi carrera los fue en España. Ahí sí sentí mucho más el desarraigo. Por suerte, yo pocos meses antes de irme había conocido a la que hoy es mi mujer y me ayudó mucho en ese sentido porque yo solo creo que no hubiese aguantado en Madrid. Aun estando en el Real Madrid, creo que me hubiese vuelto. Así que, bueno, tuve la fortuna de estar con ella, de ayudarme, de convencerme que me tenía que quedar allá y me quedé y, bueno, después fue todo mucho más llevadero, ¿no? Pero el primer año fue muy duro. Ahora vamos a seguir hablando igual un poco de Fernanda, de esa contención, de este hombre con carácter. Un poco ahí, decía, un rebelde en unas cuestiones. ¿Tenés memoria? Porque, mirá, hay un partido, una final que jugaste contra el Rulo París. Vos para Luz y Fuerza. No, pero no... Mirá, pará, ¿no? Y contra Independiente, todos los focos puestos en el Rulo París y gana Luz y Fuerza. No me acuerdo cómo llamaba tu... Pulido era el otro delantero. Guillermo Pulido puede ser, sí. Uno de ellos, sí. Guillermo Lofe jugaba también, jugaba Alejandro Mena. Bueno, hoy son... Todos amigos. Amigos. ¿Eh? Mirá cómo... Pero sí, a ver, esas finales fueron recordadas. Once años tenías, ¿no? ¿Qué edad tenías? Sí, sí, era muy chiquito, diez, once, sí, diez, once años, sí. Eran finales que en el fútbol de salón yo, por lo menos, no lo viví nunca más. Y no lo vi en otras, en otros lugares tampoco. Eran finales terribles que, bueno, éramos los destacados, ¿no? El Rulo en aquel momento sí es cierto que era lo mejor. Fue estudiante, después jugó el Null, después jugó Europa. Fuimos compañeros en la selección juvenil con Rulo. Tengo una muy buena relación. Qué lindo. ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa? ¿De la etapa de iniciación? Antes de irte a Buenos Aires. No, genial, fue genial, fue buenísima. A ver, yo me inicio desde en Cadetes, de San Martín, porque era el club de mi barrio. Yo nací a la vuelta, mi papá estaba ahí, entonces yo me crié en Cadetes. Pero yo cuando empiezo a jugar estos torneos o a empezar a competir mejores, cuando yo me voy un tiempo a Luz y Fuerza, de la mano del que hoy es uno de las personas que me metió en Atlético Mar del Plata, que es Sergio Chaluf. Su padre, Luis Chaluf, fue el que me llevó a Luz y Fuerza. Ahí empezamos a hacer el grupo, después fuimos a Atlético Mar del Plata a jugar. Esos dos años fueron los años que a mí me metieron a jugar un poco más a nivel más competitivo, porque en Cadetes éramos más de barrio. Porque en un momento quedaron libres a propósito y jugaban los torneos regionales. Sí, porque queríamos seguir juntos también, no se podían pasar tantos chicos de un club a otro, entonces quedamos todos en el mismo lugar. Casi te parece el partido en general Madariaga. No sé quién te llevó, no sé quién te llevó. Seguramente tendrás más información de la que yo recuerdo. Me contaron que apareciste, por suerte apareciste para el grupo, porque la rompiste en aquel partido. Y escuchame, mirá, esta anécdota, a ver si cierta. ¿Te trepabas al techo del Minela, que hoy está destruido? Sí, agarraba palomas. ¿La agarrabas palomas? ¿Estás loco? Sí, sí, estaba loco. Sí, hacíamos esas cosas. Yo hacía esas cosas. Sí, viste que detrás de la tribuna está la... ¿Qué edad tenías? No, era muy chiquito. No, era un loco. No, sí, tenía esta edad. No tenía más, porque yo a los 13 me fui. O sea que, sí, tenía 10 años. ¿Cómo te trepabas ahí? Es una locura. A ver, yo quería tener un palomar en mi casa y no podía. Entonces las palomas estaban ahí, las del Mundial. Seguían ahí. Y yo les dije, las voy a agarrar. Y detrás de la tribuna está esa columna de cemento que es hueca. Tiene un hueco dentro. Y ahí vivían las palomas. Y ahí entraba yo a agarrarlas. Sí, estaba loco. Hoy soy abuelo. O sea, mi nieto tiene 6 años. Imaginarme a mi nieto a los 10 años subido a una... Imposible. Otra vivencia. Y otros tiempos. Y... ¿Futbolista? Porque tú... Yo te voy a preguntar, ¿de dónde sacaste esa información? Pues la tienen muy pocos. Y bueno, ahora me sumas a mí y a todos los que nos están viendo. Bueno, de la familia ¿quién jugaba al fútbol? ¿Tu viejo jugaba? Mirá, mi papá jugaba bien al fútbol. Jugó, no jugaba a un nivel alto nunca, trabajó toda su vida. Tipo muy sufrido. Pero sí, jugaba. Era un volante ofensivo, alto, zurdo. Me hubiese gustado ser zurdo a mí. Siempre le envidia eso. Pero no llegó a jugar a un nivel profesional. Después se inclinó más para el boxeo también. Mi tío boxeaba. De hecho, yo en Atlético en Mar del Plata hice boxeo. ¿Vos hacías boxeo? Sí, hice boxeo en Atlético en Mar del Plata. Me encantaba, me fascinaba. ¿Cómo definiste? ¿Para acá o para acá? Creo que me gustó más. Me gustó mucho más el fútbol a mí particularmente. El boxeo me gustaba mucho, pero el fútbol era más pasión que nada. El boxeo lo hacía por mi tío. Mi tío Miguel me metía mucho más ahí. Mi viejo también un poco. Pero mi papá más para el fútbol. Mi tío era el que más me llevaba para el boxeo. Ahora, ¿qué te hubiese dicho el maestro Timoteo Gribol si sabía que te trepabas ahí? ¿Qué maestro, no? Para mí fue... Cuando tenés una carrera larga y ya sos grande te preguntan qué referente estuviste, futbolísticos. Es imposible que yo no nombre a Carlos porque Carlos fue más que un entrenador de fútbol. De hecho, como entrenador de fútbol casi ni lo recuerdo. Porque yo tenía 14 años cuando entré en Ferro. Me fui a los 18. Yo era muy rebelde. No prestaba atención a lo táctico. No me importaba tampoco mucho lo que me decían de cómo jugar. Pero sí me dejó un montón de enseñanzas de vida. De cómo comportarme, de dónde saber hacer las cosas, cómo hacerlas. De hecho, yo hacía dos meses que estaba de novio con mi mujer, no sé cuánto. Con mi novia en aquel momento y me citó en el club para decirle que se vaya conmigo a España porque si no este loco se vuelve. O sea, llegó a tener un conocimiento de nosotros. Porque no era conmigo, era con todos los chicos que estábamos en el club. Que el tipo, no sé, yo hoy que manejo gente joven o que alguien me llegue a recordar algún día como nosotros los de esa época recordamos a Gribol, ya me haría feliz. ¿Y por qué eras tan rebelde? ¿Qué sé yo? Me gustaba mucho andar en la calle. Tenía mucha… y no tenía malas influencias, no tenía malos amigos. Era rebelde. Yo tampoco era un… Hacía cosas… era más rebelde que este grupo de chicos que te nombré antes, por ejemplo. Ellos me ayudaron mucho también. Sus familias me ayudaron mucho. Los padres también, ¿no? Los papás me ayudaron muchísimo a mí porque mi viejo colaboraba todo el día. Mi vieja trabajaba en el hotel, estaba muy solo con mi hermana Débora en casa siempre. Mis otras hermanas eran mayores. Entonces, ¿qué sé yo? Las familias estas yo las miraba, iba, veía cómo se comportaban, cómo eran. Y a mí me gustó conocer otras cosas. Y siempre cuando veía algo que me gustaba y me parecía mejor que lo que yo tenía intentaba copiar o imitar. Bueno, y te fuiste muy joven para Madrid. ¿Ya fuiste con Fernanda ahí? Sí. O sea, a mí me fui solo… Claro, porque había que… también Fernanda era muy joven, los dos muy joven. Y tuvo mucha personalidad para decirle a los viejos que se venía conmigo y se vino conmigo. Y me decís que ella fue determinante, clave para contener a este hombre. Sí. Para eso, para un montón de cosas, qué sé yo, para muchas cosas fue importante. Creo que la mitad de mi carrera no la hubiese hecho, o más de la mitad de mi carrera sin mi mujer. Qué bueno. Bueno, Madrid, decías que no la pasaste linda. No, no porque cuando llegué, yo llegué con un castigo de la FIFA en aquel momento, de un Mundial después del Mundial. Y el Madrid también me castigó. Y en vez de ir con el primer equipo a hacer pretemporada, me mandaron con el filial. Y en vez de iniciar la temporada… ¿El castigo que era el Mundial Juvenil? Sí, sí. Cuando a mí me expulsan y tenemos ese… De eso me tenés contado. Es el lío. Sí, sí, lo pueden. No hay problema. No es la parte más agradable de mi vida, de mi carrera, porque realmente me trajo un montón de… ¿Eso? ¿Tantos problemas te trajo? No me trajo muchos problemas. Me quitó lo único que me faltó en mi carrera, que fue jugar más en la selección argentina y jugar un Mundial mayor con la selección. O sea, imaginate en un futbolista, que yo en aquel momento tuve opciones para jugar, para no jugarlo… No es que te quiero pinchar, pero te lo quita… A mí me lo quita… ¿Te lo quita una sanción o te lo quitan personas? No, a mí me lo quita Grondona. Grondona, claramente así. No, lo dije cuando estaba en mi edad, hoy que en paz descanse, pero lo dije en su momento… Te lo quita él, claramente. Sí, sí. Él a mí me dijo que mientras él fuese presidente de la AFA, yo no jugaba más en la selección. Después me perdonó la sanción y en el año… yo estaba en el Atlético de Madrid, 97, 97, me volvió a citar Pasarela, que de hecho cuando a mí Simeone me dice te va a llamar Pasarela para la selección, te va a llamar Gallego para hablar con vos, le digo yo le decíle que no me llamen porque llevo siete años castigado. Siete años, ya es gran parte de tu carrera. Y la mejor está para que… Entonces le digo, llevo siete años que no me llaman, ya perdí la ilusión de que hay una lista que me llamen, entonces decíle que no porque yo tengo un problema con el hombre. Y me dice, no, no, lo hablaron y parece que te pueden llamar. Bueno, y ahí me volvió a llamar Pasarela, que vine, de hecho jugué un partido amistoso acá, después otro en Mendoza y jugué un partido de clasificación también en River, contra Uruguay, creo que entré un rato. Y ahí volví a la selección, pero bueno, ya me había perdido siete años, mis siete años en Europa, o sea, mis dos mejores años en Zaragoza, mi año en el Madrid, mis dos años en el Real Madrid, mi año en el Atlético Madrid, casi me lo pierdo también, perdí mucho. Por eso te digo que me trajo consecuencias negativas esa situación. Y esa situación particularmente, más allá de lo que pasó en aquel partido, creo que fue en el Mundial de Portugal, ¿qué pasó con él? No, mirá, nosotros, a ver, yo era, insisto, no, sí, con él me peleé, sí, 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 mal, sí, mal. Con grondola, no se peleó. Creo que igualmente, hoy que manejo, te vuelvo a repetir, aunque hoy que gestiono o acompaño chicos jóvenes en sus carreras, yo hubiese actuado de otra manera, no porque haya sido yo el chico que cometió un error, ¿no? Creo que yo tenía mucho quilombo en la cabeza en aquel momento, tenía muchas cosas en la cabeza. Yo había vivido mucho en muy poco tiempo. O sea, imagínate pasar de vivir en una pensión de ferro, y no lo digo, y te lo voy a decir, es verdad y es real, los que me conocen saben que lo digo en serio, pasar de pedir en Acoita y Revadavia plata para el colectivo a estar en el Real Madrid, en, no sé cuánto fueron, cinco meses. A pasar de tener una vida, de hacer lo que quiera, a tener una responsabilidad enorme, a casarme, a tener que formar parte de una familia, a ser siempre el enferro de mí, hablaba todo el mundo bien. O sea, yo tenía prensa a favor, tenía todo el mundo que hablaba bien de mí. Llegar a España y pensar que Hugo Sánchez, que era el delantero, el más goleador de la historia del club, diga que para qué me trajeron, o sea, imagínate que ya empecé mal, digo, vete a un hombre que le hice, si yo no lo conozco. De hecho, nunca tuve relación con Hugo Sánchez. ¿Como traeño y juegaste? Otro tipo de persona. Pero bueno, ahí es otra historia. O sea, para mí fue muy fuerte el cambio. Entender por ahí a una persona de 18 años que se equivoca viviendo lo que estaba viviendo, yo hoy la entiendo. Yo entiendo que hoy un pibe se equivoque a los 18 años, 17, 16, cuando le están sucediendo, o tiene un entorno familiar complejo. Yo hoy entiendo a un chico así. A mí no me entendieron. A mí me consideraron como que yo fuese un tipo súper adulto y que tenía que entender todo y que yo no me podía equivocar. Yo tenía 18 años. Un pibe. ¿Me entendés? Y viviendo todas esas cuestiones. Entonces, yo por eso estuve mucho tiempo enojado con él, porque para mí el castigo, yo lo acepto. Si yo me porto mal, toda mi vida acepté los castigos. Desde mi viejo, desde los latigazos de mi viejo. Yo no se puede hablar porque mi viejo diría preso. Pero desde los latigazos de mi viejo hasta, no sé, cualquier cosa. Otro pobre falleció. Luis Bonini me castigaba en ferro también. O sea, yo acepto los castigos. Cuando vos te portás mal, sabés que hay una consecuencia. Pero no tan grave ni tan grande como la que yo sufrí. Bueno, y el momento, quizás, te diría, en la cresta de la ola, ¿cuál fue? El Zaragoza, ¿se puede decir? Por lo menos a nivel tuyo deportivo, ¿cómo te sentías vos? Yo tuve tres o cuatro momentos muy buenos. A ver, mi carrera, si vos te pones a mirar, es exitosa. Porque jugué donde quise jugar, estuve en equipos extraordinarios. Pero no disfruté en todos los equipos. El tema es donde tuviste bien vos. No disfruté en todos los equipos. Yo disfruté mucho, mucho, la primera etapa en el Real Madrid, que yo era muy joven, porque vos nombraste a Emilio, a Butragueño, y yo te nombro a Manuel Sanchi, yo te nombro a Mitchell, te nombro a Martín Vázquez, te nombro a esos tipos de futbolistas que en España, cuando yo llegué, eran estrellas. Esos tipos me ayudaron un montón a mí. No Hugo Sanchi, pero estos tipos me ayudaron mucho a mí. Insisto, yo era un pibe de 18 años que llegaba a un vestuario de tipos de selección que llevaban cinco campeonatos de España ganados. O sea, imagínate, me podrían haber tratado como nadie. O sea, al contrario, me hicieron propio, siendo un chico 10 años, o en algunos casos más, menor que ellos, me trataron re bien, a mi mujer y a mí, nos trataron bárbaros a familia. De hecho, hoy somos muy amigos de ellos. Y ellos me trataron muy bien. En ese momento, para mí, el jugar con esos tipos fue importante. Para mí, conocer a esa gente fue importante. Como así fue importante conocer a la familia de Pulido, de Lofel, de Mena, acá, en Mar del Plata, y después la familia de otras personas de Buenos Aires, la de mi mujer y demás, en España conocer a estos tipos también fue importante para mí. Pero donde más disfruté esa etapa cuando jugué, esos pocos minutos que jugué con ellos, fue extraordinario, porque para mí jugar en el Bernabéu era extraordinario. La cancha de ferro es preciosa, pero el Bernabéu era hermoso. Hoy es una locura, porque hoy es una nave espacial. Pero en aquel momento era un estadio para 100.000 personas. Imagínate lo que era ver el estadio que cuando no había gente, decían, no, ahí no se llena, había 70.000. Yo decía, ¿cómo no se llena? No, 70.000 no lo llenamos. Yo jugar en ese estadio, con 18 años, jugar con estos tipos, disfruté mucho yo. Mucho, mucho. Esa etapa fue muy buena. Después me tuve que ir cedido a préstamo al Zaragoza, porque yo era extranjero y ocupaba plaza extranjero y había otros jugadores más importantes que yo en aquel momento. Me fui medio a disgusto a Zaragoza, es la realidad. Yo no me quería ir, pero me tuve que ir para poder jugar. y me enamoré de una ciudad extraordinaria. No fueron fáciles los inicios tampoco, porque también me exigían mucho. Yo venía del Real Madrid, era figura y tal. Siempre con presión. Me exigían mucho. Me voy de allá, vengo acá, me dicen que me quieren y ya, viste, el murmullo de que no hacía goles. Bueno, terminé haciendo goles, terminé siendo jugador titular con 19 años en un equipo que terminamos en Champions, porque hoy hubiésemos jugado Champions, en aquella época no existía, porque la Champions era la Copa de Campeones y jugaban solo los campeones. Pero con el Zaragoza terminamos en posición de Champions, tercero o cuarto. Y ese año yo tenía una opción de compra, me compra el Zaragoza. Y el segundo año fue mejor que el primero. Entonces tuve dos años de continuidad, de jugar, de sentirme importante, de ganar títulos, porque gané la Copa del Rey y después la Recopa de Europa, que ahora no existe. Contra el Arsenal. Contra el Arsenal, el Arsenal en París. O sea, por eso Zaragoza fue algo que me marcó mucho. Porque fue donde más continuidad tuve y donde, no sé si jugué mejor, pero donde más éxitos tuvimos. Donde mejor grupo humano tuvimos. Pasaron, no sé cuánto hace, 30 años, no sé cuándo hace que pasaron de estas cosas. Seguimos teniendo un grupo de WhatsApp. Mira qué bueno. Todos los pibes de ese equipo. O sea, es extraordinario ese club, ese momento del club. Entonces, ese fue muy bueno. Me vuelvo a comprar el Madrid, no me fue bien. Me voy al Atlético de Madrid al año siguiente, que era un conflicto. tuve pintadas en el barrio de traidores que yo porque me fui del Madrid al Atlético. Ese año el Atlético yo lo disfruté un montonazo y creo que jugué muy bien. Yo creo que jugué bien. Hice muchos goles, anduvimos bien en Champions. Tuve la desgracia de errar un penal en el momento clave de la eliminatoria contra el Aya. Y eso es lo que te costó también la atención con Antic. Con Radomir, otro que falleció, por ejemplo. Estamos siendo grandes. Yo con Radomir no tuve nunca buena relación porque Radomir Antic fue mi entrenador en el Real Madrid también. Ah, ya venía, tenía un arrastro. No tuvimos una gran relación. Me extrañó muchísimo cuando me quiso, cuando me compra el Atlético y él era el entrenador y me pidió, me resultó raro. Y al final terminamos mal. Terminamos mal y de hecho me fui por él del Atlético de Madrid porque yo no me quería ir y tenía una relación excelente con su presidente de aquel momento y con el que soy el dueño Miguel Ángel Gil y no me quería ir pero me fui y de ahí me fui al español que me llama Camacho que era una persona en España muy conocida un jugador de fútbol del Real Madrid que yo había conocido en el Madrid y me llama para ir al español me convence y yo no quería ir porque era como irme del Atlético de Madrid al Real Madrid al español a un equipo más chico no lo conocía mucho y fue un año extraordinario en el español. Fue uno de los momentos más lindos que vivimos con mi mujer y mi familia porque Barcelona es extraordinario es una ciudad hermosa lindas ciudades viviste. Hermoso Barcelona hice un montón de amigos que hoy tengo jugué muy bien y de hecho que anduve bien que me compró la Juventus o sea que tuve momentos muy buenos de fútbol jugué muy bien en esos momentos después volví a preestas tuve 5 o 6 años muy buenos en mi carrera el resto más o menos no, en carrera después estaba como te sentiste vos te voy a hacer una pregunta de Pinturas Valen ¿cómo pintás esa personalidad que tanto se habla de vos siempre que sos medio cabrón y demás ¿cómo la definís? ¿ah sí? cabrón yo charlo ahora también no te vas a enojar ahora no, no es que yo entiendo yo entiendo el cabrón como otra yo soy un tipo de mucho carácter de mucha personalidad era de mucha más personalidad la vida me ha dado golpes muy duro y no me han ablandado pero pero me ha cambiado un poco la forma de ser pero sí yo soy el mismo tipo de antes o sea yo cuando me junto con mis amigos soy igual no juego con los veteranos porque sé que me voy a pelear o sea juego a las cartas y peleo esas cosas no las voy a perder jamás yo sí modificar obviamente con la edad y con el tiempo la experiencia las reacciones pensás un poquito más porque aparte tengo cinco hijos dos nietos hermosos y y y me miran mucho ¿entendés? yo soy no tengo por qué ser ejemplo de nada pero porque cada uno es como es ¿no? pero me miran mucho mis familiares mis amigos y entonces tengo que tener una cierta compostura que la tengo la tengo pero sigo siendo el mismo tipo pero sí sí soy un tipo de mucho carácter que ama a sus amigos que ama a su familia mato por mis hijos por mi mujer me gusta el fútbol me sigue gustando todo lo que he hecho en mi vida no sé hacer otra cosa que fútbol no sé hacer otra cosa he intentado que me gusten otros deportes no me engancha ninguno he intentado hacer otra cosa fuera del fútbol y no no soporto hacer otra cosa que no sea con el fútbol pero sigue siendo lo mismo o sea mis amigos hay muchos de estos que hemos nombrado que cuando me ven y me siento con ellos me dicen Juan no cambiaste digo no la idea es no no quiero cambiar si a mí me gusta como soy qué bueno ¿Mar de Plata en tu vida? y mirá por momento sé que venís siempre pero es una cuestión de una relación rara a ver ¿por qué? es un poquito de amor y no tan amor ¿viste? porque es una ciudad que yo amo mucho yo sí la quiero a la ciudad no sé si la ciudad me quiere a mí bueno acá te estamos haciendo un homenaje arranqué así en ningún programa creo no sé me dirán los chicos no tengo muchos programas de este yo no tengo muchos programas de este tipo en la ciudad no es un reclamo no es un reclamo hacia nadie es una cuestión vos me preguntás y es la sensación que tengo yo amo la ciudad y de hecho vuelvo a la ciudad a pesar de haber tenido un sinfín de problemas amo la ciudad me parece una de las ciudades más hermosas del mundo y he conocido mucho mucho y sigo eligiendo Mar de Plata para un montón de cosas no sé si la ciudad me quiere o me ha tratado tan bien como yo a la ciudad seguramente a partir de la lucha un poquito más te van a querer un poquito más ya tarde ahora no quiero que me llames ahora no quiero que me quieras no pero es es la sensación que tengo que tuve desde hace mucho tiempo o sea yo nunca dejé de venir a la ciudad siempre que pude vine siempre que pude hacer algo acá lo hice este vino que vos me estás invitando es de lo mejor que me ha pasado en la ciudad que es mucho lo que vos estás haciendo no quiero decir que lo tuyo sea menos pero es mucho pero para mí lo que vos hiciste hoy conmigo acá es de lo mejor que me ha pasado en la ciudad bueno estoy fuerte lo siento pero es así bueno Juan ya ahora sí estamos casi antes que nada campeones del mundo somos no lo más vos también espectacular qué lindo yo fetejé ahí por por el monumento en algún momento yo agarré a mi este lo viste acá lo vi acá agarré a mis nietos a mi nuera que es española una divina que está viviendo acá que nunca vio nada parecido la agarré la subí al auto y fuimos a dar toda la vuelta con la gente era un lío pero hicimos algo que no había hecho nunca porque a mí no me gusta estar donde hay mucha gente ¿conociste a los dos? a Maradona y a Messi? sí con Maradona más relación porque coincidí más porque hablamos más y demás con Messi muy pocas veces tuvo un detalle increíble con mi hijo Fernando que falleció Ustari jugaba en el Getafe yo era entrenador de él se conocían y Ustari le pidió lógicamente un detalle le dio una camiseta a mi hijo en aquel momento cuando todavía vivía Fernando con un CD con un mensaje yo se lo agradecí cuando lo vi después en las canchas el pibe es un aparte de ser un genio jugando al fútbol tuvo un detalle extraordinario conmigo y sí tengo la suerte de poder conocer a los dos mejores jugadores de la historia de este deporte o sea que me siento afortunado también por mi carrera y por esto también qué lindo bueno ahora sí vamos a brindar con este hombre que se trepaba a los techos del estadio José María Minela y las que tengo para contar que no la sabés pero bueno ¿por qué brindamos Juan? a ver porque me vaya bien en este proyecto no ni lo nombramos en el Atlético Mar del Plata no importa yo lo nombro me encargo yo porque me salga bien este proyecto de Atlético Mar del Plata porque tengo mucha ilusión puesta en ello y ojalá salga bien ojalá salga bien porque hay gente buena que está conmigo que me están ayudando y podamos realizarlo ojalá después seguir como estoy con mi familia con mis hijos que tengan salud todos es lo más importante bien gracias Juan por estar esta noche al contrario a ustedes gracias ¿la pasaste bien? muy bien perfecto extraordinario gracias gracias